La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Aprendamos a deleitarnos en Jehová. Salmo capítulo 37 y versículo 4 Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un maravilloso versículo que la mayoría de los cristianos ha marcado ahí en su Biblia o tiene copiado o de pronto es su promesa que lleva todos los días al trabajo o cuando ya va de regreso a casa. Ahora, sería fantástico, ¿verdad? Saber y conocer realmente qué significa deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué significa deleitarnos? Bueno, este Salmo en realidad dice muchas cosas sobre qué es deleitarnos o nos explica, ¿verdad?, qué es deleitarnos. Bueno, consideremos rápidamente el Salmo 37. ¿Cuál era el contexto? Bueno, resulta que David menciona en este mismo Salmo que él estaba rodeado de gente que obra en contra de Dios. Además, el salmista dice no solamente hay gente en contra de Dios sino que también hay gente en contra de nosotros. Y si hay personas en contra de nosotros entonces, dice David, este es el consejo para que a pesar de que haya personas en contra de Dios, en contra de nosotros nosotros nos deleitemos en Jehová y da consejos. Salmo 37.1 dice No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Eso es deleitarnos en el Señor no impacientarnos cuando otros le van bien. Salmo 37.5 Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él, Él va a hacer Él va a realizar Salmo 37.7 Guarda silencio ante Jehová y espera en Él ¡Qué interesante! Y el Salmo 37.8 dice Deja la ira y desecha el enojo Entonces, ¿qué significa deleitarse en Jehová? Significa vivir en un estado de perfecta confianza en Dios a pesar de lo que está pasando alrededor Significa que nada puede alterar nuestra paz porque Dios está aquí y actuará a favor de nosotros Significa que podemos alabarlo y hasta podemos sonreír porque nadie puede burlarse de nuestro Dios ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, primera lección Confiaré en Dios totalmente y Él actuará Dos No enojarme por cosas que veo injustas para mí Dios ya está obrando a mi favor ahora mismo Y tres No encargarme de arreglar las cosas por mi propia cuenta Mi Padre Celestial se encargará de arreglarlas Que tú y yo podamos realmente deleitarnos en Jehová y esperar en Jehová y Él hará todo lo que tenga que hacer para tu bienestar y para mi bienestar para tu salvación y para mi salvación Que Dios te bendiga Soy Ebrobel Recuerda, hoy es el día de tu salvación y ahora es el día de tu salvación Esperemos que el mando